Música Bueno, estamos en Medellín, Colombia Hoy es 3 de enero del año 2016 Reunidos varios colegas de nuestro grupo de hipnosis De Andrea, Daniel, Disney Vamos a hacer un giro Carlos va diciendo quién está enfocando a Medellín Andrea Mejía, María Eugenia Restrepo Carlos, el resto de ustedes Liliana, Liliana María, mi esposa Y yo, Daniel Duarte Y yo, Alba Wainer Y yo, María Eugenia Y yo, Andrea Y yo, Andrea Andrea Y Disney, Disney nos la mostró Sí, Carlos Cosio Bueno, entonces los dejo en compañía de Carlos Arbel Vamos a hacer unas reuniones Y un poquito de armonización para pedir al guía de Andrea Que sea que es posible Se manifieste Ahora, cada uno queda con su ángel Con su guía espiritual Para que armonice su ser Y si es posible El guía espiritual de Andrea Traiga un mensaje para este nuevo año Que nos ayude a crecer espiritualmente Así van todos El amor y la luz Del Padre Celestial En su ser Empieza Empieza Dentro De su tiempo Un nuevo año Quienes muchos seres entablan propósitos Pero Ustedes Algunos Han percibido Que hay Un cambio Energético Donde muchos seres De luz Vienen a ayudar En procesos Evolutivos Individuales Lo que hay Es que viene Un periodo En el cual Deben trabajar Sobre su ser Que el conocimiento Que han recibido Desde diferentes seres De la luz Se ha aplicado A la evolución De su ser Al mejoramiento De su espíritu Y el espíritu Obvio Hacia Su persona La personalidad Que representan Y tienen En esta existencia Aprovechar Esos seres Que los acompañan En esos procesos De cambio Y evolución Inferior En este periodo Es benéfico Para sus seres Así que es Un cambio Para evolucionar Hacia algo mejor Si tienen Problemas Con La autodisciplina Para dedicarse A una tarea Y a un objetivo Específico Invoquen Aquellos seres Desde la luz Que están dispuestos A ayudarles A entablar Y a cumplir Esos objetivos Objetivos Tan sencillos Como Ordenarse En sus comidas Ordenarse En su actividad Física Mejorar Sus pensamientos Que sean conductivos Hacia La paz Interior Y hacia el progreso De una energía Positiva En su entorno El propósito De meditar Todos aquellos Propósitos Que lleven A un mejoramiento De su ser Es el momento Para empezar Invocar Aquellos seres Que hay una apertura Espiritual Para ayudar En esto No lo desaprovechen Porque pueden Ir cerrando Algunas Grietas Energéticas Porque cuando No se cumplen Con los propósitos Que se entablan La energía Se dispersa En esos propósitos Y no llegan Al camino Al camino Que desean O las cosas Que desean No llegan A su ser Me comprenden La manera De invocarlos Es Desde mi evolución Espiritual Permito A los seres Serios De la energía ¿Puedes hablar Un poco más fuerte Para los amigos Que están Lejos? El canal Me permite Hablar Hasta acá Se escucha Perfecto Ok Todo está bien Maestra Es Es Importante Escuchar Aquello Que es De la luz Les Reunite Porque Si están Aquí No es Porque Sean Los Alumnos Más Avanzados Sino Que Desde Su Evolución Antes De venir A esta Existencia Solicitaron La ayuda Espiritual Y todo Este Conocimiento Para Evolucionar En su Camino De una Mejor Dura Cuando Es Perpicio Y Más Saje Y Solo Pasa Por Sus Oídos Pero No Por Su Corazón Su Ser Superior Su Ángel Lamentando La Pérdida Que Tiene Porque Es Una Oportunidad Que Ustedes Mesmos Se Resta Hacia Esa Evolución Por 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 Es Importante Escuchar Llevar Un Corazón Y Aquello Que Toman En su Corazón Permitir Que Mota Su Amo Amo Generar Cambios No Solo Para Tener En El Conocimiento O En La Historia De La Anécdota Para Contar Sino En Su Alma Para Que Les Permita Crecer Evolucionar Y Servir Como Seres Mejores Maestro ¿Qué Decirle A Una Persona Que Tiene Tendencia A Suicida ¿Cómo Convencerlo De Que Mire Lo Importante Que Es Vivir ¿Qué Argumento Le Damos? Hay Una Negación Hacia La Luz Y El Individuo Está Tan Sumergido En Su Interior Que No Le Permite Ver Más Allá Solamente Es Importante Llevarlo Atrás A Momentos Felices De Esta Existencia O Existencias Anteriores Siempre Atrás Y A Una Conexión Entre Una Existencia Y Otra Porque Ahí Hay Luz Y Ahí Hay Una Posibilidad Real De Hablar Con Su Ser Superior Con Su Ángel Que Le Pueden Dar Una Apertura Y Los Elementos Necesarios Para Liberarse De Acá Pero Es Atrás Y No Buscando El Origen Del Problema Que Él Estaba Masticando En Su Interior Sino Buscar Los Momentos Felices Y Los Momentos De Conexión Con La Luz Que Son Quien Real Mente Van A Darle Los Elementos A Existen Para Continuar En Su Existencia Ese es un caso El Otro caso Recuerda Que Hay Que Buscar La Influencia Si Hay De Otro Ser Que Esté Incluyendo En Él De Una Manera En Que Él Hemos Estabas indicando a los seres para que nos ayuden a aceptar la evolución del ser y ejerciendo mi vida y el brío pido la divina presencia de los seres de Dios desde el rayo amarillo del arcángel para que me ayude en el propósito dar y escribir el propósito para que no ser a través de su conducta disciplinada lleve a cabo tal tarea otro concepto que a mí me cuestiona es los seres humanos nos medimos mucho por las dimensiones espacio tiempo ubicación desde este cuerpo material yo entiendo estoy aquí desisto me muevo ocupa un espacio etc ustedes o nosotros cuando dejemos esta vida material a donde vamos como vivimos como tenemos conciencia individualidad y yo sé que no debería hablar de como transcurre un día de ustedes porque el día para nosotros está basado en el sol la rotación de los planetas y demás pero ¿cómo transcurre para ustedes el ser o el tiempo? el tiempo el tiempo como sabes y lo acabas de manifestar no existe en el mundo espiritual solo es una aquí solo es una ahora solo es vibración con el con el con el celestial servicio a los seres que requieran nuestra luz nuestra energía lo permitan hay misiones donde los seres de luz son sometidos de cierta manera en las condiciones de espacio y de tiempo pero hay misiones dentro de las cuales solo es vibración y amor cuando es un ser que está dentro del estado de luz y no necesita evolución en grano o material llámese tierra o cualquier otro planeta o galaxia cuando se necesita un vehículo para evolucionar los seres son sometidos a un espacio aunque en diferentes formas en diferentes estados y cuando ya no necesitan el vehículo y van a nutrirse al mundo espiritual y hacer el balance de lo vivido de lo aprendido de lo dado solamente se vibra en ese estado llamémoslo en sus palabras reflexivo donde hacen ese balance depende de la evolución necesitan a su ángel o a sus guías al lado para que ayuden en ese proceso pero cuando es un ser ya muy evolucionado espiritualmente solo hace el balance y determina cuáles son aquellas circunstancias que deben nuevamente vivir y pasar para aprender para dar para recibir yo en este plano material tengo parientes padres hijos nietos una familia pero si es cierto lo de evolución y de que tenemos muchísimas vidas significa que yo en el plano espiritual tengo muchísimos parientes son grupos evolutivos que se interconectan y depende de los aprendizajes son más cercanas o más lejanas las relaciones pero si hay una afinidad entre los seres espirituales en estado de evolución podrías llamar parientes preguntas Daniel yo quiero saber algo sobre los arcángeles me pudiera decir cómo funcionan qué tienen qué son el papel que tienen los arcángeles cuando se termina la evolución dentro de la necesidad de un vehículo un cuerpo y esas tareas son aprendidas los seres pasan a una etapa a una vibración diferente son ángeles algunos son guías pero hay otros que tienen una evolución mayor debido a las misiones a la nación de energía a su evolución a su conocimiento y van en esa nombre que ustedes le llaman que son arcángeles una vibración más con ciertas rayos rayos desde la luz la sabiduría el amor la protección la fuerza la vibración desde la sanación y estos son los que ustedes llaman arcángeles son seres en una evolución una tarea en un rayo especial son especialmente para la tierra aquellas características para ayudar a los seres y cuando ustedes los invocan los llaman invocar es no que el ser venga porque desde la luz siempre estamos conectados sino permitir y abrir su ser a que ese ser trabaje en su espíritu y ayude en la tarea que le has permitido que ayude que ilumine que limpie que influye acabe de decir algo en la luz siempre estamos o sea pendientes de nosotros entonces que sentido tiene la oración en aquel que pide a Dios que ruega que va a una iglesia como si ese Dios estuviera esperando que lo quieran para poder conceder también lo acabo de decir es la apertura de tu ser para permitir esa conexión esa ayuda pero muchas veces se va a los templos y se pide desde el sentimiento de la angustia de la tristeza de las caseras pero no desde el corazón confiando y abriendo su ser a esa ayuda espiritual entonces no hay una entrega real de ser una apertura real sino es en sus palabras es una queja pero no es una apertura por eso es importante saber cómo abren su ser y permiten que desde la luz se obre en aquello que ustedes necesitan y permiten ayudar eso es si programamos obligadamente si programamos obligadamente que ellos hagan alguna pregunta sí Sí. Antonio, Dina, si tienen alguna pregunta, creo que hay más gente conectada, ¿sí? Formularla. Sí, Eric, y que lo veo. Mientras tanto, háblanos de los suicidas, porque eso es un tema que a veces se nos presenta en la terapia. Y uno no sabe si condenar, aceptar, tomarlo como algo natural. El temor de uno en la terapia es que si le hace parecer a la persona muy natural eso, que no sucede nada si lo hace, pues uno tiene que aumentar los suicidios. ¿Cómo trabajar eso para no crear sentimientos de culpa en el paciente y al mismo tiempo no inducirlo al suicidio? Están quejándose, dicen que la orilla está malita, o sea que no está... ¿Nos están escuchando en este momento? ¿Estamos organizando sonido en este momento? ¿Tú? 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 Si lo puedes cerrar y entrar en su agresión. La conexión está buena. ¿Estamos organizando sonido en este momento? ¿O? ¿Tú quieres escalar? mantener la agonía y el pensamiento dentro de la conexión que se está dando para no dispersar la energía. Puedo preguntar por asuntos personales mientras está dando su condición por su vida. Maestro, en todo este tiempo de experiencias que me ha dado tanto conocimiento, me ha llevado a la conclusión de que cada paciente necesita una terapia diferente, que a algunos la ayuda les llega con una oración, a otros les llega con canalización de energía Reiki, a otros con una terapia con regresión a vidas pasadas, otros simplemente con el perdón de dificultades en esta existencia, otros con un baño de la energía de algunas plantas, otros con una bebida, otros con una cirugía. Cada uno necesita algo en particular, es un proceso personal. Yo puedo despertar el don para saber cuál es el de cada uno. Bienvenidos a la pandemia. Gracias. Primero, desconectarse de la responsabilidad. Quiero continuar. Miriam a vivir como terapeuta de que tu eres el sanador o vehículo para ese ser. Simplemente eres un instrumento que de alguna manera aporta a la sanación de ese ser, crece a través del elemento que tú utilices o el que utilice otro, siempre un aporte es de tu ser, cuando se despida el terapeuta de esa responsabilidad de sanar, de ser el vehículo, de ser el ser a través del cual se dio la sanación para otro, van a fluir muchísimo más las ideas desde la luz para ayudarle al ser porque podemos a través del canal de tu ser navegar de una manera más fácil de influenciar en tu ser y en el que estás tratando de ayudar, si es posible hacerlo pero no es tuyo, es abrirte a ello, simplemente y dejar que a través de ti obren las palabras, tus manos, tus gestos y que se dé en el momento, en la hora y en la forma como ese ser, como tú lo acabas de hacer, le corresponde. Gracias, Maestro. Maestro, se encuentra con nosotros Lidiana María, quien hace un año perdió, partió su madre de este mundo, ella todavía no ha superado esto, ¿puede haber algún consejo para ella en este momento? Amarle, agradecerle, perdonarle porque no fue perfecto, perdonarse a sí misma porque en la relación madre y hija no siempre se da una historia de amor y ternura, siempre hay conflictos, no son seres perfectos y están evolucionando juntos, no hay dolor en este momento, no hay angustia, hay tranquilidad, hay amor en ese ser y aún los acompaña pero en un estado desde la luz. de la luz. Maestro, quiero preguntar por Héctor, el doctor, el amigo que se nos fue. Hay una gran evolución que sucedió en los últimos años de su vida, grandes aprendizajes. El día de su muerte ya estaba pactado desde antes de él, cambia la forma y está en la luz por quien realizó muchos procesos de perdón en sus últimos años. de él. Maestro, tengo una pregunta sobre las personas que reciben trasplantes de órganos protegidos, que el espíritu se le pega a esa parte que se trasplanta. Me gustaría decir cómo ayudar a esa persona. Si hay una evolución espiritual grande del tornador, no hay una gran influencia dentro del ser. Hay cierta energía que aún queda impregnada en ese órgano pero luego su ser lo va adoptando a su energía y lo transmuta a su energía, quien lo recibe. Y quien lo donó, simplemente hay un desprendimiento de ello y con el tiempo esa energía se separa totalmente. Pero cuando no hay una evolución espiritual grande dentro del ser que ha donado en sus órganos y ha visto traumas dentro de ese proceso de muerte, no hay una aceptación de ese nuevo estado. Si hay alguna influencia porque él busca su energía y de cierta manera genera no necesariamente el rechazo por parte de quien recibió el órgano, pero sí genera algunas influencias en su ser y causa malestar físico o emocional de tristeza, de un vacío, de un no encuentro de la vida, del jugo, del gusto por la vida. Entonces es trabajarle al ser quien recibe la gratitud hacia el hombro y que vaya absorbiendo, transmutando esa energía de ese órgano hacia su mismo ser. Y separar, hablar con aquel quien dio el órgano para que se unifique en uno solo y ya luego trabajarlo a él como uno solo. Porque así como está afectando a este, está afectando a otro que no conoce y que recibió otro órgano. Lo primero es ayudarle a que se unifique, contarle que está muerto, que está en un estado diferente, que hay un padre amoroso que lo espera, que perdone todo ese proceso para que él envuelva su energía y vaya a la luz. Me comprendo. Sí, muchas gracias. ¿Ustedes allá, al otro lado de la web, tienen preguntas para hacer? Maestro, el día de ayer me tocó un caso donde al parecer un espíritu, por el mejor dicho de la persona, a raíz de un espíritu, a raíz de un accidente del auto, hizo que el espíritu al parecer se fragmentara en dos. Una parte se quedó rano y se pegó a la esposa. que en esa vida de la esposa, que en esa vida de la esposa. Y la otra parte, al parecer se quedó rano, de regresor encarnado, en una persona que ha sido un esposo. O sea, los dos mismos esposos, como en la vida pasada, son los esposos de la misma vida de ahora. Pero como que el espíritu está fragmentado, o se quedó fragmentando, uno con el cuerpo, el esposo, y la otra parte, al espíritu del espíritu es oposible. No, no es posible. El espíritu genera, como tú dices, fragmentación, solo cuando se está dividiendo en esta existencia, y pasa, mientras recoge toda su energía a ese nuevo estado. Pero cuando vuelve a otra existencia, vuelve completo su ser. No es posible que quede una parte en un estado perdido y otra parte ya en un estado de evolución. Dentro de la terapia que ustedes hacen, esa recordación del ser, no hay una completa conciencia del ser de lo que pasó. Porque es confuso el momento en el cual transcurre el accidente y el que da un tiempo en un estado perdido, hasta que nuevamente se conecta y vuelve a esta existencia. Dentro de esa vivencia, de ese estado en el que estuvo perdido, debe de buscar más, porque hay situaciones vividas como espíritu en la tierra, que tienen que ser sanados y superados, para que él perdone y pueda lograr en esta existencia, cerrar algunas brechas que tiene, pero su espíritu en esta existencia es único, completo. No es posible dividir. Comprendido. ¿Entendió? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues no. Sí, maestro. Yo tengo una pregunta sobre las mascotas que uno tiene. ¿Los mascotas cuando se mueren, van a la luz o se quedan con sus dueños? Son estados evolutivos de seres diferentes al estado del humano, sin decir que uno es más especial que el otro, pero no, no se quedan en compañía de sus, ustedes los llaman ambos dueños. Ellos tienen una evolución diferente inmediatamente tras sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, mi padre partió de este plano terrenal hace muy poco. Quisiera saber si mi padre ha superado ya ese proceso. Mi padre, Daniel, igual que se llamaba igual que yo. Estuvo preocupado por algunas situaciones económicas de sus familiares. Y estuvo como espíritu hace un tiempo recorriendo lugares. De hecho, varias personas de la familia los sintieron, los visitó, hizo ruidos, pero tú le has ayudado mucho en ese proceso espiritual y fuiste insistente en ello y estábamos. Gracias. Gracias, Maestro. Tú que los conoces a ellos, puedes moderar para que cada uno haga una pregunta. Habla. Jerobedo, ¿tienes una pregunta? No se oye bien. No se oye bien. Yo quisiera preguntar. ¿Se oye? ¿Pero luego? Perdón, no sé. ¿Nos escuchan? Sí. Ahora sí. Ok. 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 Yo quisiera encargar esto. Ok. 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 Me gusta mucho la visión que tiene del mundo terrenal, porque es cierto, no es real, es un medio para poder aprender y evolucionar. La verdadera vida es espiritual y allí es donde está la verdadera esencia de cada uno de nosotros. Cuando el paciente te dice que está en oscuridad, pueden existir dos momentos. Primero, tienes que mirar que tú lo estás llevando a un recuerdo, que en ese recuerdo él está o perdido porque no encuentra los hechos para enlazar, o están pasando demasiado rápido y no puede enlazarlos y coordinarlos dentro de su conciencia humana, del ensueño. Uno sabe interpretar lo que está pasando. O la otra es que está en un estado dentro de su humanidad donde no ha alcanzado una concentración óptima para poder relajarse y permitir ver. ¿Me comprendes? Como terapeuta, como ayudador a este ser, debes tratar de ayudarle a enfocar otro momento, de hacerle una pregunta diferente o llevarlo a un momento diferente donde para él sea más fácil enlazar los hechos, porque seguramente lo estás llevando a un nudo donde no logra interpretar o hay situaciones que no quiere enfrentar. Listo, entonces lo llevas desde el recuerdo o lo llevas desde la imaginación a un lugar grato. ¿Me comprendes? Sí. Gracias. Lo que me está diciendo es esto. Que todo lo que trabaja en la imaginación entra dentro del sueño de estar desfumido de la fuente, ¿no es cierto? Es decir, que el conflicto que existe en el paciente es producto de su creencia, que está separado en su fuente espiritual. Sí, porque cuando hay una conciencia de esa unidad con Dios, todos los sucesos vividos de una manera negativa son superados y transmutados hacia una enseñanza del ser y se lleva como un aprendizaje finalmente positivo y constructor para el espíritu. A nivel espiritual, ¿qué llaman ustedes Dios? ¿Qué llaman ustedes Dios? Dios es un término más acercado hacia su humanidad para que se identifique con el concepto que ustedes tienen, que lo que palabras es el Padre, es el Dador, es el Creador, es el Ser Supremo. Es donde se nace, donde se hace, donde se evoluciona la vibración, es la Energía Suprema. ¿Antonio está ahí? ¿Está Erick ahí? ¿Erick, estás ahí? ¿Quiere alguna pregunta, Erick? Si a mí me gustaría saber, ¿qué debemos hacer cuando un guía espiritual no responde al llamarlo o al pedir ayuda? No responde. Cuando el guía espiritual no responde al pedir ayuda, ¿qué debemos hacer? Los guías espirituales siempre estamos al servicio porque esa es nuestra misión. Dependen del ser, de su estado, de su compañía, de la vibración que haya en el entorno que permiten o no permiten esa ayuda y esa interferencia. De una forma que tú de pronto no la percibas físicamente, estamos allí y ayudamos en el proceso hasta donde nos permita realmente el ser. Porque el ser puede decir, sí, yo quiero, yo te llamo, yo te necesito, pero en su interior realmente no hay esa disposición. O dentro de su actuar no está permitiendo que esa luz venga a su vida y haga las transformaciones que está pidiendo. Porque a veces se pide la solución a un problema, pero el ser está necesitando el problema porque no quiere soltarse de allí. Es imposible y quiero que lo tengas en tu corazón, que un ángel o un guía no ayude al ser que tiene acá. No, Genove, no puedo escuchar bien, tiene conexión mala. Pero, Genove, ¿pero qué escribo? Reciba a todos el amor y la luz del Padre Celestial en su ser. Acojan todas sus energías dentro de esa vibración de amor, de servicio y de luz. Aménse profundamente y transformen su ser. Ayúden y sirvan a los demás, pero no se olviden de su ser, que es finalmente quien vino a evolucionar, a aprender, a dar y a disfrutar. Reciban todos el amor y la luz del Padre Celestial y gracias por permitirme servirles. Muchas gracias. 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 Andrea. A los 20 años comenzamos a trabajar en la hipnosis clínica. Esperamos seguir compartiendo este conocimiento el mayor tiempo posible. Hasta la próxima. Felicidades. Nos despedimos. Hasta pronto. Hacemos un paneo aquí con la cámara. Ah, hoy. Con el computador para ellos. No. 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 No.